Música Hermano Puertas, usted enseña que hay tres tipos de sueños. ¿Puede decirme cuál es la diferencia entre ellos? Los sueños que son de Dios son conformes a la palabra de Dios. Los sueños que son de la mente son sueños que vienen como consecuencia de una mala digestión. Si usted se acuesta con el estómago vacío, a lo mejor sueña que anda volando. O si usted se acuesta con el estómago demasiado lleno, usted sueña que anda revolcándose por el suelo como un cerdo, chocando contra las paredes, contra los árboles, peleando, discutiendo con la gente. Eso significa que está haciendo una mala digestión. Son sueños de la mente. Y el tercer sueño son los sueños del diablo. Si usted tiene a su mujer y sueña que está enamorando a otra, eso es del diablo. Reprenda al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Los sueños del diablo son contrarios a la palabra del Creador. Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser